Te alabo Señor, oh Señor, con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Sale el sol, es un nuevo amanecer Yo cantaré a ti otra vez Sea lo que venga, confiaré en ti Alabaré en el anochecer Te alabo Señor, oh Señor, con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Tu amor no tiene fin y tú eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando Diez mil razones para alabar Te alabo Señor, oh Señor, con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Y en ese día cuando ya no tenga fuerza Y se acerque tu gloria Mi alma cantará, mi alma cantará, tu amor sin final Te alabo Señor, oh Señor, oh Señor, con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Tu nombre alabaré, Jesús, 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 tu nombre alabaré